Seguimos teniendo los títulos de Horizon Dynamics en zona de nadie. En los últimos meses se está moviendo lateralmente sin una tendencia clara, pero si lo miramos con más perspectiva, si ampliamos el gráfico lo que tenemos es una impecable zona de resistencia, una directriz bajista que une todos los máximos decrecientes desde finales o desde verano de 2018. Esta directriz pasa en aumento actual por la zona de los 3,55 o 3,60 euros y tenemos también los máximos anuales, la zona de los 3,90 que es el último gran máximo decreciente. De manera que solo tendremos una primera señal de fortaleza cuando el precio comience a asomar la cabeza por encima de esta directriz y la confirmación definitiva cuando el título salte por encima del último gran máximo decreciente al que antes hemos hecho referencia. Mientras tanto, más del mismo lateral y lateral, con una gran zona de soporte en la zona de los 2,60 euros que debería respetarse en todo momento.